Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar plantas versus zombies dos mares piratas el día de hoy vamos a estar jugando con boca de dragón y lo vamos a subir a maestría 4 subimos a maestría 3 y ahora a maestría 4 y vamos a ver qué tal nos va con esta planta jugando dos mundos tiene un coste en soles de 100 recarga de cada 3 segundos dureza 900 daño 90 poder de nutrientes 100 y alcance cercano esta planta prende fuego a las zonas que tiene delante infligiendo grandes daños a los zombies vamos a jugar el día 9 escogemos el girasol boca de dragón y algunas plantas más pero en este día vamos a jugar con el girasol y el boca de dragón nada más lo primero que vamos a hacer es sembrar nuestros girasoles para obtener soles y poder comprar plantas aquí viene un zombie vamos a sembrar nuestro primer boca de dragón vamos a ver miren chicos con tres veces que echó el fuego el zombie murió quemado ahí viene otro zombie y vamos a ver qué pasa esta planta echa fuego en tres líneas como pueden ver las plantas echan fuego en línea de tres y así hacen que los zombies mueran más rápido miren con un soplo de tres bocas de dragón ya los zombies se quema miren chicos como es increíble esta planta al nivel máximo maestría 4 miren como no deja que ningún zombie se acerque a las plantas y mucho menos que se las coma como pueden ver esta planta inflige un daño muy grande en los zombies haciendo que se quemen al instante miren todos los zombies se queman antes de llegar a las plantas miren los zombies que vienen en sogas colgadas como pueden ver no llegan a la planta ninguno todos caen al agua ya que el zombie les quema ahí vienen zombies un poco más fuerte como el de cabeza de cono y el que lleva la banderita pero como pueden ver ningún zombie ha llegado a las plantas así ganamos el día 9 ahora nos vamos a dirigir al día 10 y vamos a ver qué tal nos va en este día estamos jugando mares piratas día 10 escogemos las mismas plantas y empezamos a jugar al igual sembramos girasoles primeramente para obtener soles y adquirir la planta que cuesta 100 soles ahí viene un zombie el primer zombie y tenemos al primer boca de dragón tenemos dos bocas de dragones como pueden ver con una vez que echó fuego se quemó y se volvió cenizas el zombie y vamos a llenarnos de boca de dragón por todos lados para que ningún zombie se nos acerque a nuestras plantas miren chicos ahí vienen dos zombies un cabeza de cono y uno con la bandera el de la bandera se quemó al instante Y el zombie de cabeza de cono, al recibir dos soplos de fuego, se quemó. Estos zombies también no son fuertes, son muy débiles, muy frágiles, que se queman al instante. Miren chicos, como esta planta boca de dragón no permite que ningún zombie se acerque a las plantas y se los devore. Todos los zombies son quemados al instante, ya que esta planta es súper buena y causa daños muy grandes en los zombies. Bueno chicos, así es como inflinge daño el boca de dragón en maestría 4. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.